Ejército TV, todo por la patria. Bienvenidos a Ejército TV. En el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños se realizó el segundo simposio de calidad y seguridad del paciente. A continuación, los dejamos con más detalles. El 15 y 16 de noviembre de 2019, en el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños se realizó el segundo simposio de calidad y seguridad del paciente en la que participaron médicos civiles y militares. En representación del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Aviles Castillo, el segundo jefe del Cuerpo Médico Militar y director del Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños, coronel y doctor Leónzo Enrique Esquivel López, expresó Para alcanzar acreditación en excelencia, tenemos que cumplir con todos los procesos del cumplimiento de todos los estándares que Acreditación Canadá en este caso nos ha exigido para alcanzar nosotros ese nivel. Pero nosotros tenemos la posibilidad de compartir ahora con panelistas internacionales y entre nosotros mismos y con invitados de otros hospitales a nivel nacional, compartir nuestra experiencia en alcanzar estos niveles de organización. Dicho simposio tuvo la participación de expositores internacionales de gran trayectoria, como la doctora Lady Patricia Yamaguchi Díaz, del Ministerio de Salud de Perú, Máster Ana María Carrossini Villagrán, de Ecuador, doctora Francine Plasencia, de República Dominicana, y la doctora Georgina Herrera Martínez, del Hospital Galenia de México, quienes compartieron conocimientos y experiencias con el personal que participó. El hecho de que un hospital realice este tipo de actividad demuestra que está consciente que la calidad es un camino que se inicia y nunca se termina. Es necesario estar permanentemente llevando el mensaje de la importancia de la calidad y seguridad del paciente al personal médico, enfermeras, como personal directo de atención. Se ve que cada día más los profesionales de salud quieren aprender. Estar en esta cultura de intercambio, de experiencias, de intercambio, de nuevos aprendizajes, eso es muy bueno si uno quiere instaurar lo que es una cultura de seguridad del paciente, lo que es este segundo simposio de calidad y seguridad del paciente. Este espacio es un intercambio a nivel internacional, entonces el intercambio de experiencias con otros países también nos fortalece, también proyecta al hospital como líder y pionero en el tema de calidad y seguridad del paciente y en la excelencia de los servicios. En el 40 aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua, todos los esfuerzos del Hospital Militar están encaminados a satisfacer toda demanda de los usuarios con la mejora permanente de todos sus servicios. El Hospital Militar Escuela Doctor Alejandro Dávila Bolaños del Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas. Con imágenes del suboficial Kevin López, informó la suboficial Francis Silva para Ejército TV, ¡Todo por la Patria!